Bueno, con Andrea Carolina Vargas, con mucho orgullo el sitio buzonderodrigo.com te declara la atleta del año 2019 por tus éxitos en esta temporada. ¿Cómo recibe esta designación? Bueno, para mí muy bonito, muy feliz de que me hayan declarado la atleta del año 2019. Sé que hay muchos atletas trabajando también muy duro y poniéndole bastante para poder lograr sus objetivos. Yo les insto a seguir y pues persistir por esos sueños y que logren subir su nivel competitivo. Yo pues he ido trabajando desde muy pequeña para poder clasificarme en Juegos Olímpicos y creo que es un sueño que se ha hecho realidad, pero que bueno, no es solamente eso, tengo que prepararme de la mejor forma posible y pues dar todos mis entrenamientos para representar a Costa Rica y hacer un buen papel. Andrea, ¿cuáles fueron las claves de esta temporada tan especial para vos? Bueno, ha sido la temporada de muchos cambios, ha sido la temporada un poco dura también y muy larga. Lo traté de tomar pues siguiendo cada etapa la planificación de mi entrenadora y bueno, tengo el apoyo grande y también pues una mujer muy fuerte y segura que es mi entrenadora y que me ayuda y me insta a seguir adelante para no perseguir mis sueños. Creo que la clave también ha sido la perseverancia y pues cumplir todos esos entrenamientos que he hecho. Bueno, ¿y cómo hiciste para cumplir en lo deportivo como madre y como profesional también? Bueno, hay que organizarse muy bien porque estaba estudiando, tenía que ser muy estructurada para poder cumplir todo lo que era estudio, entrenar, ser madre y esposa también. Entonces, para mí ha sido algo que me ha ayudado mucho ahora en mi carrera deportiva porque me ha ayudado a ser un poco más organizada y bueno, creo que todo es posible. Creo que lo que se necesita es luchar por esos objetivos que uno quiere y darlo todo para poder llegar a eso. Bueno. Y pues ser organizado y siempre perseguir esos objetivos. Y bueno, ir cumpliendo metas durante el año fue en cada una de las competencias, mejorando tiempos, ir sintiendo que vas sintiendo el progreso para llegar al objetivo. Bueno, el Grand Prix, el Centroamericano, bueno, vino el Panamericano, los juguetos en Europa y después el Mundial. Este año fue muy particular porque yo empecé en marzo las competencias y fui mejorando tiempos, pero todos los tiempos que salían era con viento a favor. Entonces, ninguno era récord y nada contaba para mejorar el tiempo. Entonces, sí fue como un principio así como un poco, bueno, vamos a ver qué pasa porque ahora el viento está un poco más fuerte, ¿verdad? Y a favor. Entonces, bueno, en Jamaica pude clasificar al Mundial y ahí no hizo viento y fue como un parámetro bueno para poder desarrollar más el entrenamiento y las competencias. Y bueno, ya para Lima sí, el estadio tenía muchas condiciones donde controlaban el viento y que se pudieron dar esos tiempos aquí también para el Mundial. Correcto. Y en ese sentido, cuando vos vas sintiendo ese progreso, el llegar a una meta y alzar una medalla Panamericana, esa competencia que fue tan especial y que enloqueció a los ticos, ¿cómo la describe? ¿Cómo describe ese momento? Bueno, algo indescribible. Yo no iba como favorita para ganar la medalla de oro, pero sí traté de dar mucho mis entrenamientos. Fue muy fuerte, fueron muy fuertes y de mucha constancia. Para mí, yo me enfoqué siempre en cada etapa de la competencia. En la semifinal, pues, tratar de pasar a la final porque era una competencia muy reñida, que eran muy dura y que eran atletas de calidad mundial y muy buenos. Y bueno, cuando gané la semifinal, pues yo me dije, bueno, se va a la intenta, ¿verdad? Nada más, pues, derle con todo a la final. Y fue una carrera muy reñida, muy, muy, de mucha presión por parte de las atletas, pero, bueno, se supo manejar y cuando yo gané, bueno, me exploté llorar porque la verdad no lo podía creer. Y bueno, pues, me di cuenta de que si usted persigue esos sueños, sí se pueden, pues, llegar a obtener. Y, mira, me sentí muy, muy feliz. Lloraba y lloré. Y bueno, creo que también hizo un impacto muy bonito en todos los constarricentes. Sí, no me pude contener de esas lágrimas porque eran lágrimas de felicidad, de que yo supe de todos los esfuerzos que había puesto y de que sí se había logrado, aunque se viera imposible. Andrea, bueno, y el Mundial fue, bueno, en otras condiciones, un clima extenuante, bueno, y lograste, bueno, ahí se ven las primeras pruebas que vos también explotaste de alegría porque estabas logrando metas que te habías planeado. O sea, ¿cómo escribes el Mundial? Sí, el Mundial fue una sorpresa, la verdad, bajar los tiempos. Típico el rendimiento eran para americanos y yo lo que traté fue de seguir manteniendome para el Mundial. Fue muy largo, porque también fue muy duro. Y cuando vi que bajé el tiempo, bueno, fue una sorpresa y yo sí, porque bajar, aunque sea una centésima y no cien litros con vallas, pues es ganancia. Y muy feliz, traté de concentrarme acá de papá y también creo que ha sido una de las competencias más planificadas de Chavos, más que todo por el clima, por qué tanto tenía que comentar para la competencia y qué tanto no me debía desgastar para la competencia. Correcto. Bueno, no solo mi medio reconoció tu talento y tu capacidad y los logros, sino la municipalidad para designarte a tu familia, a tu mamá, a tu hermana y a vos, Mariscales. ¿Cómo recibiste ese reconocimiento? Bueno, para mí fue una sorpresa y muy orgullosa y muy feliz de poder compartir con todos los costarricenses y de tener un mariscano en el año 2009, junto con mi mamá y mi hermano. Y bueno, tu mamá es nominada también a premio de Univision, digamos, el año pasado también recibió un reconocimiento. Fue una sorpresa, la verdad, porque hay muchos entrenadores en el área panamericana, y ella fue la única mujer nominada y fue la mejor entrenadora nominada y entre los mejores entrenadores, cinco entrenadores nominados al mejor entrenador para mi esporte. Entonces, para mí es una sorpresa que me siento muy feliz por ella porque también ella va cumpliendo los propios.